07, no hay señal del objetivo. ¿Cuáles son las órdenes? Este convoy militar gana terreno. Entramos abriendo fuego. Ojalá se asuste y ahí lo atrapamos. Graves, ataca al exterior. Despejaremos los edificios cuando sea seguro. 07, recibido. Manténganse agachados. A todos los Shadows pueden hacer contacto solo con personal armado. No habrán fuego en edificios. De copio, solo personal armado. Use el 25 milímetros para minimizar daño colateral. Quiero música para mis oídos. Confirmo. Autorizados a hacer contacto. Fuego autorizado. No ataquen edificios ni personal desarmado. A todo es luchado. Disparen. Efecto en el objetivo. ¡Vamos a esta mierda! ¡Vamos a esta mierda! Destrozaste a ese tipo. ¿Tenemos más personal en la zona? Sin movimiento. 07, objetivos visibles derribados. Cambio. Shadow 1, te copio. Despejaremos los establos primero. Marcándolo ahora. Enviando visual. TV, los aliados marcan los establos. Confirma visual. Veo el objetivo. 07, copio tu marcador. Puedes proceder. Shadow 1, nos movemos. Avísanos si el objetivo se mueve. Shadow 1, copia. Soap, congela el flanco derecho. ¿Sí? Entrando. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Es el territorio de las almas! ¡Hijos de fuga! ¡Atentos a hostiles en fuga! Veo a una mujer y a un niño ahí abajo. Cuidado al disparar. Hay desconocidos saliendo de los establos. Busca a jazán. No, 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 no. Despejado. Derriba ya a ese maldito edificio. 07, te compio. Peligro cercano. TV autorizado. 40 milímetros. Derriba ese maldito edificio. TV ataca ese edificio ahora. Shadow 1, buenos disparos. Avanzamos al oeste por el invernadero. Más personal en el invernadero. Todas las estaciones. Hay personal armado en el invernadero. Contacto. Cuidado al disparar. Hazán podría estar dentro. TV, ¿puedes ver el interior del edificio? Afirmativo. Espera. No habrán fuego en edificios. El objetivo no está a la vista. Parece personal armado. Ghost, los hombres, vamos a abrir fuego en el invernadero. Recibido. TV, puedes derribar el invernadero. Shadow 1, buen efecto en objetivo. Nos movemos. Entendido, 07. Estos tipos están jodidos. Caballos. ¿Dónde está este imbécil? Tiene que estar en ese complejo. Shadow 1, ¿en cuánto llega ese convoy? 07, el convoy está a seis clics. Recomiendo apresurarse y asegurar la extracción. Contactaré a Rodolfo. Hazlo. Graves, estamos trabajando en la extracción. Atento, asaltaremos el complejo al último. ¿Me copias? Movimiento en el complejo, equipo. 07, recibido. Mantén tu posición hasta despejar la zona. Shadow 1, soldados a la vista. Ya a la izquierda, ahora. Personal enemigo, avanza rápidamente. Shadow 1, hay barcos en la torre de agua. Derriba en la torre de agua. Buenos disparos. Me dieron a dos. Un disparo fuerte de la torre de agua. Derriba de acá. Tenemos una baja. Bebé, quiero un muro de fuego alrededor. Y con su destino a los tiernos. Mantén su posición a mí. ¡Chámalos! Atacando, 40 milímetros. No ataquen a los edificios. Atentos a movimiento. Despejado. Ghost, no hay movimiento. ¿Cuál es tu situación? Estará bien. Procedamos. Afirmativo. Buen apoyo aéreo, amigo. Entendido, 07. Atentos, el camino al complejo está despejado, pero la puerta se encuentra bloqueada. Te copió. ¿Nos das una entrada? Abriremos la puerta. Esperen. Te ve. Arroja un misil o un 40 milímetros en esa puerta. Disparando. Efecto negativo en objetivo. Usa un mito en 40 milímetros. Boom. Buen efecto logrado. Ghost está abierto. Puedes proceder. Copiado avanzando ahora. Personal enemigo en el patio. Mantén a tus chicos cubiertos. No apuntes a los edificios. Te copio. Avanzamos a la entrada ahora. Entendido. Los vemos. Atentos. El convoy está a tres clics. Muevan esos culos. Todo claro. Alejandro, ¿dónde está esa extracción? A cinco minutos. Será peligroso. Gracias.